Y ya, mi pena es un largo pelo Y me pregunta, me veo bien Le digo si, esta es maravillosa hoy Vamos a la fiesta, todos giran para ver A esa hermosa dama, que camina junto a mi Y me pregunta, te sientes bien Le digo si, estoy maravilloso hoy Me siento muy bien Pues veo el amor en tus ojos hoy Y lo grande, lo mejor Es que aún no se da cuenta Cuanto el amor Tiempo de retorno Dijo malestar de oír Las llaves del auto Me ayuda a ir a la cama Y entonces digo Mientras apago la luz Digo querida, esta es maravillosa hoy Oh, my darling You are wonderful for tonight Wonderful tonight Oh, my darling Yo, my darling Lo grande, lo que te da cuenta Y yo, mi beaucoup No, 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 no me Lo grande, lo grande, lo grande, lo grande ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!